Realmente me siento muy preocupado que la verdadera libertad de expresión, la democracia que se debe vivir en estas instancias, el día de hoy se haya irrespetado. Y tanto más de que ostento una dignidad como es la presidencia del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal, en donde lo único que quería es solicitarle al señor alcalde que con su competencia convoque una próxima reunión a todos los representantes de las comunidades para hacer un verdadero análisis de los alcances de la obra y sobre todo la distribución del presupuesto para el año 2016. En virtud de que el día de hoy la gente estuvo sumamente cansada, no tomaba la atención ni existe el tiempo necesario para hacer un análisis profundo, por ello considerado y creía conveniente y ahora por este medio de comunicación solicito al señor alcalde convoque una nueva reunión en donde se haga un análisis, solo parto de un aspecto que se consideró dentro de la distribución del presupuesto del año 2016. Sabemos que prioridad uno es la agricultura, el desarrollo en campo, las actividades agrícolas, etcétera. Sin embargo, la distribución del presupuesto para el 2016 escuché que está asignado el 2%. Eso significa que una cosa es hablar teóricamente y otra cosa es la práctica. Con el 2% prácticamente no se va a hacer nada. Es y muchos planteamientos en cuanto a esa distribución del nuevo presupuesto. Quería hacerlo porque se necesita coherencia, en el sentido de que si ya se han hecho estudios veo que la comunidad de Aroyuma, Rumiloma y muchas comunidades más les entregaron el 100% de los estudios. Sin embargo, en el presupuesto del 2016 veo que dice se asigna un presupuesto para adquisición de terreno. Significa que estos estudios que esta mañana se entregaron va a dormir por un año hasta 2017, se asigne un presupuesto. Esa fue mi intención de invitar al diálogo. Veo compra de un terreno, entonces, ¿cómo se hace un estudio si todavía las comunidades, los representantes comunitarios no han tenido terreno para emprender en esos proyectos? Un poquito insatisfechos por el tema de la preparación. Se debió de convocar a más personas en el tema del hospital, en el tema de las ordenanzas que se están queriendo actualizar, se están queriendo renovar en el tema de la ordenanza a la alza de las tarifas de los predios urbanos y justicos, en lo cual están tocando a nuestras parroquias, a la de la Asunción y San Gerardo, con el alza del 100% de estos presupuestos. Me quedé un poco insatisfecho en este tema, porque se debió de analizar también este tema de la ordenanza el día de hoy, el tema de la tasa solidaria también que ya se debe de estar cobrando aquí en nuestro cantón, ya que somos beneficiarios de nuestras parroquias, nuestras comunidades, las más lejanas, como tenemos nosotros a Cedro Pugro, a Pichanillas, en el tema este se ha venido dando mantenimiento con el tema de la tasa solidaria. Muy pocas intervenciones, se dieron muy pocas intervenciones, muchas personas quedaron con la gana de participar y no se les dio paso, yo que sé, para la próxima plantear un poco más de tiempo y analizar, dar paso a todos, ya que todos construimos girón, todas las personas de una opinión buena o mala, hacemos todos girón, entonces en ese tema un poquito faltó el tema de la participación ciudadana.